Ejecutivos de Google, de Twitter y de Facebook tendrá que testificar ante el Congreso de los Estados Unidos por la posible injerencia de Rusia en las elecciones de 2016. Los ejecutivos de Facebook, Twitter y Google fueron llamados a testificar ante el Congreso de Estados Unidos en las próximas semanas, mientras los legisladores investigan la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones de 2016. Un asesor del Senado dijo que los ejecutivos de las tres firmas habían sido solicitados por el Comité de Inteligencia del Senado a comparecer en una audiencia pública el 1 de noviembre. Los líderes del comité dijeron que el panel mantendrá una audiencia abierta en un esfuerzo por entender mejor cómo Rusia usó herramientas y plataformas en línea para sembrar discordia e influir en la elección estadounidense. Representantes de Facebook y Google confirmaron que habían recibido invitaciones del Comité del Senado, pero no dijeron si las compañías asistirán. Twitter no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Esta es la más reciente medida tomada por investigadores del Congreso para obtener información de las compañías de Internet, mientras investigan el alcance de los presuntos intentos de Moscú por interrumpir las elecciones del año pasado. Los legisladores de ambas partes se han preocupado cada vez más de que las redes sociales puedan haber jugado un papel clave en la operación de influencia de Rusia.